TIROSA TIROSA Son vagabona, perdóname Mi corazón quiere nunca porque no le importa de nada Le importa soltanto de mí Y no le importa estar aquí En esa vida, perdóname Mi alma negra, perdóname Que nunca queda al quedarse Yo soy enamorada del mundo No me importa de hacer feliz, y no me importa de estar aquí, quiero que piensas que soy mentirosa, quiero que piensas que soy mentirosa, quiero que piensas que soy mentirosa, y no me importa que soy mentirosa. En esa vida perdóname, soy vagabunda perdóname. Yo creo que quieran, quieran, si yo soy enamorada del mundo No me importaré a ser feliz Y no me importaré a estar aquí Y no me importaré a ser feliz Paparapara papaya, paparapara papaya Paparapara papaya, paparapara papaya Paparapá Y no me importa que soy mentirosa Quiero que piensas que soy mentirosa Y no me importa que soy mentirosa Tirosá, tirosa, tirosa Tirosá Paparapara papaya Paparapara papaya Paparapara papaya Pamparapara papaya ¡Gracias!